Música La tronzadora GCO220 Es una herramienta que está diseñada, fue creada para hacer cortes en metal En perfiles metálicos, ya sea redondo, ya sea cuadrado o rectangular Y está dirigido a las personas que trabajan en herrería, por ejemplo O donde van a hacer aplicaciones en serie y en aplicaciones continuas La diferencia de la pulidora, esta herramienta es para hacer trabajos en serie Acá este dispositivo simplemente lo tenemos que desplazar hacia acá para levantar el brazo Ya que una vez está la herramienta en esa posición Ya nosotros podríamos maniobrarla de esta forma Acá tiene este tornillo, esa es una prensa con la cual podemos desplazar De una forma rápida como lo vamos a hacer ahorita Para poder fijar el material a la hora de trabajar y no perder tiempo Esa es una de las ventajas de la herramienta Teniendo ya esa posición El usuario puede hacer este movimiento Y en cuestión de segundos Tiene la aplicación para poder seguir trabajando de una forma rápida, continua Y así agilizar los tiempos en los procesos La herramienta está diseñada para trabajar con un disco de 14 pulgadas Es un disco de corte, es un disco abrasivo Que en todo momento se debería utilizar únicamente para cortar No para desbastar Dentro del detalle técnico Podemos decir que tiene 2200 watts de potencia Trabaja con un voltaje de 120 voltios Y dentro de las especificaciones que tiene También hay una parte acá Donde podemos maniobrar el equipo Para poder hacer el cambio del disco Hay un dispositivo en esta parte interna Donde al girar el disco Va a trabar Y aquí únicamente el usuario debería De hacer apretar o aflojar el accesorio Para poder hacer la aplicación Del uso de la herramienta De hacer apretar o aflojar el möglicher